Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Muy buenas noches, compañeras diputadas y diputados. La Organización de las Naciones Unidas señala que aunque los patrones de consumo y producción cambian a medida que las personas envejecen, las personas de edad hacen importantes contribuciones económicas y sociales. En todas las etapas de la transición demográfica y en el seno de las familias, las personas de edad a menudo facilitan apoyo económico a otros miembros de la familia hasta cuidar sus nietos. México, como muchos países, experimenta un proceso de envejecimiento en su población que, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2020, la población de 60 años y más pasó de 9.0 por ciento en 2010 al 12 por ciento en 2020. Este sector de la población desafortunadamente enfrenta distintos problemas, entre ellos discriminación, falta de oportunidades de empleo, problemas graves de salud y un gran número carecen de pensión o jubilación. Ante este panorama es necesario que se diseñe e implemente políticas públicas que les garantice el acceso al bienestar social bajo los términos que señala nuestra Constitución. Por esa razón no basta con la pensión que les otorgan, se requieren programas que brinden apoyo en salud, que les permitan capacitarse, que tengan una vivienda adecuada o, en su caso, que se les respete su derecho a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral. Por ello, la reserva que presento tiene como propósito que se pueda obtener mayores recursos para que se canalicen a programas destinados a adultos mayores, a niñas, niños y adolescentes. Pues desafortunadamente los programas existentes, muchos de ellos no cuentan con los recursos suficientes y otros no son apegados a la realidad que vive este sector de la población. Compañeras y compañeros diputados, las personas adultas mayores que se encuentran en exclusión social tienen un envejecimiento acelerado, un daño fisiológico y generalizado y lamentablemente en muchas de las ocasiones fallecen y padecen prevencibles para los que existen solución, pero pierden la vida por no tener acceso a los servicios médicos. Compañeras diputadas y diputados de la Cuarta T, aquí habemos muchos adultos mayores, ahorita tenemos para comer, para curarnos y para todas nuestras necesidades, pero nadie sabemos qué se viene más delante. El karma llega y ¿saben qué? Nos podemos ver en la necesidad hasta después de alguna enfermedad grave que nos llegue hasta pedir limosna, ¿cómo ven? Y en el Supremo Tribunal de Justicia hay muchos adultos mayores que están perjudicando. Yo les pido que a nombre de todos los adultos mayores de México analicen todo lo que está haciendo y lo que está pasando en la Cuarta T. Muchas gracias. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, diputada Álvarez Solís.